Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e importantes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Oscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos acompañados de uno de los deportistas más representativos e importantes que ha tenido Río Negro a nivel nacional y también a nivel internacional. Él ha militado en diferentes clubes internacionales dejando el nombre de Río Negro y de Colombia en alto. Se trata de Vladimir Marín, que para mí es un verdadero placer tenerlo en este programa Entrevista Río Negro. Señor Vladimir, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Muy bien, Vladimir. Lo hemos querido invitar a usted a este programa porque queremos resaltar su labor, queremos hacer un homenaje a esa carrera espectacular y maravillosa que usted ha tenido en el fútbol colombiano. Y para eso voy a iniciar preguntándole, ¿hace cuánto tiempo usted juega fútbol? Es decir, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Desde qué edad exactamente cuando usted era niño inició usted jugando al fútbol, Vladimir? No, creo que desde los 13 años cuando llegué de Medellín, acá en Río Negro jugando en Junior 2, ya haciendo divisiones inferiores con Marcos Tulio, con Albeiro García y creo que fueron entrenadores importantísimos en mi carrera que me dieron ese pie y ese empuje para poder empezar con Deportivo Río Negro en lo que fue la primera vez profesional y ya hace 19 años estamos en estos híos, gracias a Dios. ¿Cómo fue ese paso precisamente al Deportivo Río Negro después de que usted ya venía jugando en torneos desde su infancia, desde su niñez de los 13 años, como nos lo comenta, ¿cómo fue esa llegada al Deportivo Río Negro? ¿Usted venía de la fútbol? ¿En qué equipo estaba usted en ese momento? Sí, como te dije, desde los 13 años empecé en Junior 2, un equipo del barrio, del barrio Loyo, ya después pasamos a jugar con Marcos Tulio Gutiérrez, lo que era Cepo, lo que era Fluminense, Albeiro García dirigía todas esas inferiores, quinta, cuarta y tercera división y ya de ahí nos llamaron a jugar en departamentales y de ahí empezó toda la carrera con Deportivo Río Negro y gracias a Dios a todo ese buen trabajo que se hizo, entre comillas, desde los 13 años en adelante, a los 17 años empecé a jugar con la primera vez de Río Negro. ¿Cuánto tiempo duró usted jugando con el Deportivo Río Negro? Del 97 hasta el 2000, de ahí fue que en el 2000 me fui para Bolivia. ¿Octubó títulos en esa época con el Río Negro? No, el Río Negro desafortunadamente no. ¿Estuvo poco tiempo? Estuvimos muchos años en Río Negro, tres años jugando la primera vez profesional, donde fueron una experiencia muy linda, un torneo muy duro, torneos demasiadamente fuertes, donde había gente experimentada y de mucha capacidad que nos ayudaron a crecer muchísimo como futbolista y como persona. Estando usted en el Deportivo Río Negro, hace esa transición al fútbol internacional, al Westerman de Bolivia. ¿Cómo fue ese paso, Vladimir, a donde se le abrió a usted esa ventana al fútbol internacional en donde conquistó tantos logros? Sí, creo que fue un paso importantísimo, después de haber tenido muchos fracasos, donde fui rechazada de varios equipos profesionales, al veré he estado en pruebas, lo que es Nacional, Medellín, Tolima, Pasto, donde fui a probarme y desafortunadamente, no me aceptaba. Entonces, apareció esa prueba en Bolivia, gracias a Orlando Restrepo, que me recomendó. Sí. Y creo que de ahí fue un empuje grande, donde fui a prueba a otro país, con mi familia acá y esperándome a que yo diera una llamada para, si Dios quiere, poder darles una buena noticia de poderme quedar y bueno, así fue. Y fue algo distinto en el caso suyo, Vladimir, porque usted salta directamente al fútbol internacional, es decir, debuta como profesional en el fútbol internacional en Bolivia, lo que es contrario a otros futbolistas colombianos que hacen, digamos, su primera parte como profesional en equipos colombianos. Sí, así fue, creo que fue un paso en saltear el fútbol profesional de Colombia y pasar al fútbol profesional de Bolivia, creo que nadie lo había hecho en ese tiempo. Fue una bendición muy grande de Dios, pero con mucho sufrimiento, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia y mucha fe en Dios, que creo que eso fue lo que me ayudó para poder pasar tres años y medio en Bolivia con muchas dificultades, pero con muchos éxitos, gracias a Dios, se le dieron muchos goles a ese equipo, títulos y la gente me quiso mucho. De Bolivia salta a Vladimir hacia Brasil, al paranaense, ¿cómo fue ese paso y esas experiencias vividas en Brasil, Vladimir? No, creo que fue importantísimo, fue una bendición de Dios, del buen trabajo que se hizo en Bolivia, de los títulos, de los muchos goles que se hizo y más jugando en la posición que lo hacía yo como lateral, carrilero en Bolivia, bueno, se abrió la puerta por medio de un representante y por el técnico de Paranaense que nos llamó y se interesó por mi persona y bueno, creo que fue un paso grandísimo a uno de los fútbol más importantes del mundo. Y aquí ya usted tiene la oportunidad de regresar a Colombia, al Atlético Nacional y ahí sí, pues ya puede usted decir que debutó como profesional con el Atlético Nacional Unic Club de aquí de Colombia. Sí, creo que uno de los otros sueños que tenía era debutar en el fútbol profesional colombiano, de tener a Santiago Escobar como técnico de Río Negro y venir a tenerlo en Atlético Nacional es importantísimo, un paso muy importante donde lo di todo por esa camiseta, donde gracias a Dios en cada partido, en cada entrenamiento me entregué al máximo y traté de darlo todo y bueno, yo creo que se dio todo por esa camiseta. De ahí Vladimir Marín pasa a Argentina, en donde estuvo precisamente, ¿en qué club en Argentina estuvo Vladimir? En Independiente Argentina. ¿Cómo fue ese paso en Independiente, en Argentina? ¿Cómo vivió esa experiencia que fue corta? Yo creo que fue una de las experiencias más cortas que usted vivió en un país. ¿Cómo fue esa experiencia en Argentina, Vladimir? Muchísimo, muchísimo. En el poco tiempo que estuve, en el año que estuve, aprendí mucho como persona, como jugador, donde es un fútbol, uno de los fútbol más importantes del mundo, donde se mete, donde se aprende a jugar con mucha garra, con mucho corazón, con mucha entrega y creo que eso me ayudó mucho para lo que se venía en mi carrera. Creo que fue importantísimo y me ayudó a crecer mucho. ¿Y una buena vitrina de esta Argentina también? Sí, muchísimo. Creo que es un fútbol que lo ve todo el mundo y creo que gracias a eso es lo que se viene después. Posteriormente, Vladimir pasa al fútbol paraguayo, en donde estuvo jugando también en un club muy importante, como lo es Libertad de Paraguay. Y háblenos de esa experiencia precisamente en el equipo paraguayo. No, creo que es una experiencia muy linda, una de las experiencias más lindas que he tenido, donde conseguí muchos títulos, donde también lo hice con Paranaense y Bolivia. Creo que en Wisterman, en Paraguay, conseguí muchos títulos, por lo que estuve muchos años ahí en ese equipo. Entonces creo que fueron dos años y medio, primero que todo, con muchas bendiciones, con muchos títulos y creo que una experiencia muy linda, donde aprendí mucho como persona y también como jugador. Luego, Vladimir Marín trasciende, hace una transición importantísima, quizás la más importante de su carrera, no sé si estoy equivocado, pero quizás es la más importante hacia el fútbol mexicano. ¿Cómo fue ese paso a estar jugando precisamente con el equipo Toluca en México, Vladimir? No, creo que, gracias a Dios, uno de los pasos más importantes fue ese. Después de haber tenido la oportunidad de jugar en Selección Colombia desde el 2006 hasta el 2010, en Toluca fue importantísimo, donde llegamos un equipo que quería ser campeón como fuera, era el año 2010, coincidencia o no, el estadio se llama Nemesio 10 y el dueño del equipo igual. Entonces creo que fue toda una bendición. Quedar campeón ese año en Toluca fue muy grande y una felicidad muy especial. Exactamente, Vladimir, quedó campeón quizás en el 90, un poco más del 90% de los equipos donde militó en clubes internacionales. Luego de estar en México, usted regresa nuevamente a jugar a Paraguay, al fútbol paraguayo, con el equipo Libertad, ya con el Olimpia, ya sería, usted jugó con el Libertad, fue a México y luego jugó con el Olimpia. Sí, jugué en Libertad dos años y medio, hasta el 2010 de mitad, mitad de 2010, donde gracias a Dios quedé campeón con Toluca, y volví a Libertad, volví a quedar campeón esos seis meses y ya en esos seis meses fue que quedé libre y con el pase en la mano, y bueno, el Olimpia me abre las puertas y creo que es una bendición muy grande el haber conseguido un título con un club tan importante del mundo, porque hacía 11 años no quedan campeones, un club campeón del mundo, un club que había enfrentado copas intercontinentales, donde se habían enfrentado los más grandes del mundo y creo que el haber quedado campeón ahí fue una bendición muy grande y creo que la gente así lo reconoce. Vladimir, ahora sí hablemos de ese paso que usted tuvo por la selección colombiana de fútbol, en donde usted tuvo la oportunidad de la mano del técnico Lara, jugar las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica y posteriormente también tuvo la oportunidad de jugar la Copa América, que se llevó a cabo en Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia en la selección colombiana, Vladimir? No, creo que es el sueño más grande que puede tener un jugador, el vestir la camisa de su país, el orgullo, el sentimiento, el corazón, lo que se siente cuando uno se pone una camisa amarilla, azul y roja, creo que es lo más grande que puede sentir uno, la felicidad más grande y creo que esos tres años y medio que estuve en la selección fueron los años más felices de mi vida, el poder con todo mi corazón defender a mi país y bueno, desafortunadamente no se logró la clasificación al Mundial, pero creo que queda esa experiencia que uno lo dejó todo y estuvo al lado de los que hoy hacen grande, mucho más grande esta selección. Claro, precisamente en ese momento usted estuvo con Falcao García, estuvo con Mario Alberto Yepes, un gran, una insignia del fútbol colombiano, también estuvo acompañado de Iván Ramiro Córdoba, que también tuvo varios partidos en los que jugó con usted. ¿Cómo fue esa experiencia con esos compañeros? Es decir, usted de pronto en algún momento también los veía jugando y quizás quiso jugar con ellos, no necesariamente cuando estaba niño, sino cuando usted todavía no estaba en la selección, pero jugaba en algún club donde usted los veía y quería jugar con ellos. ¿Cómo fue esa experiencia de jugar con estos grandes del fútbol, Vladimir? No, felicidad, se me pone a rosuda la piel por pensar en solo el hecho de poder haber estado al lado de ellos, sabiendo que en Río Negro yo les pasaba las pelotas cuando Iván y Yepes jugaban juntos, entonces les contaba esa anécdota y ellos no creían, entonces el sueño de poder tenerlos a mi lado, aprender como persona, aprender como futbolista, aprender como entre comillas esas mañas que ellos tienen de fútbol europeo, creo que ayuda mucho a crecer como persona y plantearlo acá en el fútbol de Latinoamérica, ya que uno no tuvo la posibilidad de poder estar en Europa. Una de sus características como futbolista es esa magia que usted tiene en su pierna izquierda, a la hora de cobrar un tiro libre, es una fantasía verlo a usted cobrar un tiro libre, de hecho muchos de los periodistas colombianos, para citar algunos, como lo es el caso de Iván Mejía, como lo es el caso también de Carlos Antonio Vélez, ellos hacen referencia a esa pegada extraordinaria que usted tiene en su pierna izquierda, ¿cómo aprendió usted a cobrar esos tiros libres de esa manera tan espectacular? No, creo que eso es perseverancia, entrenamiento, donde llevo 19 años, 18 años entrenándolo, dos, tres veces a la semana, tratar de hacerlo solo, en parte donde puedo yo mismo llevar los balones, tener una barrera, lo que es en mi casa, entonces creo que, y después de cada entrenamiento eso es primordial. Uno nace con ese don, esas son cosas buenas que uno tiene, pero al mismo tiempo hay que perfeccionarlas, entrenarlas, alimentarlas y creo que eso es lo que me ha dado, gracias a Dios, muchos goles y creo que gran reconocimiento en mi carrera. Muy bien, estamos con el futbolista Vladimir Marín, hoy en Entrevista Río Negro, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más, con Vladimir Marín en esta ocasión, acá desde Entrevista Río Negro, en la casa de Vladimir Marín. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en Entrevista Río Negro, hoy acompañados del deportista río negrero y poliviano Vladimir Marín, quien le ha dado muchos títulos y muchos triunfos al deporte, no solamente río negrero, sino también a todo lo que tiene que ver con el deporte a nivel nacional e internacional. Vladimir Marín, precisamente hablando de títulos, ¿cuántos títulos ha acumulado usted en toda su carrera como profesional? No, en toda mi carrera son 12 títulos en total. ¿12 títulos? 12 títulos. Entre todos los países, en todos los clubes que he jugado. Muy bien, ¿qué experiencia personal le ha dejado el fútbol a Vladimir Marín? Es decir, ¿qué tristezas, qué alegrías, qué sueños no cumplidos, qué logros que le quedó faltando? ¿O usted considera que en el fútbol lo ha conseguido todo y lo ha logrado todo? No, creo que tristezas muchas, el haber perdido varias finales, el haber por ahí no conseguido partidos importantísimos donde uno decía, eh, ¿por qué no lo hicimos? No ganamos de esta manera. Títulos que se nos escaparon por desconcentraciones o por cosas del destino, pero bueno, creo que Dios en la vida, Dios tiene un plan perfecto para todos. Sueños hay todos los días, del fútbol vamos a aprender hasta el último día que estemos metidos en este cuento, entre comillas, como decimos nosotros los futbolistas. Creo que alegrías muchas las que uno anhela, sueños, todavía tengo sueños a pesar de mi edad, creo que todavía tengo piernas para poder seguir jugando al fútbol, de poder darle un poco más, de poder servir de ejemplo dentro de la cancha y afuera de ella a los jóvenes, a los niños, independiente porque somos futbolistas y tenemos muchos, muchos errores y muchos errores vamos a cometer, pero creo que es de humanos cometerlos y de hombres y varones es el saber levantarnos y tratar de siempre dar más que ayer y ser cada día mejores y trabajando para lo que a uno le gusta y ama que es el fútbol. ¿Usted alguna vez quiso llegar al fútbol europeo, Vladimir? Sí, mucho, mucho. Tuve la oportunidad en el 2002 de irme a una prueba a Portugal, desafortunadamente estuvimos un mes experimentando ese paso por Portugal en un equipo que se llama Uniólería. Desafortunadamente no se pudo dar por cosas del destino o por caprichos de los dirigentes de Wisterman. Entonces creo que desafortunadamente no se pudo dar, pero tuve la experiencia de poder untarme un poquito de ese fútbol, entrenar un mes entero con ese equipo que era de primera división y bueno, creo que ese es uno de los sueños que no pude lograr conseguir. No sé si en este año, año y medio que me queda carrera poder conseguirlo, esperemos que ojalá se pueda dar, pero todo está en la mano de Dios y hay que seguir, hay que seguir. Hemos conocido que Vladimir Marín es un amante al té. ¿Eso qué es Vladimir? Es decir, ¿qué es el té que usted toma tanto y que le aprovecha tanto a la hora de jugar un partido? Es una bebida que... ¿El mate? El mate, el mate que tomé costumbre en Bolivia porque tenía muchos compañeros en Argentina, entonces me acostumbré, me dieron a probar y ya creo que se me hizo un vicio por, entre comillas, como el café. Yo café igual tomo unas 10, 11 tazas de café al día, como buen colombiano que soy, pero sí ando con mi mate a la mañana y a la tarde y antes de los partidos me gusta tomarlo mucho. ¿Y cómo se prepara? ¿Eso qué es lo que trae? ¿Hay curiosidad en la gente de saber qué es exactamente el mate? Es una hierba uruguaya, hay hierba brasilera, es una hierba que viene de sabores también, si uno lo desea, de limón, de naranja y se prepara con agua caliente, también eso en un vaso especial, con una bombilla de metal, de plata, entonces ahí es donde uno lo prepara y ya también nos acostumbramos a tomar una que se llama tereré, que es paraguayo, pero cuando hace mucho sol, cuando estaba haciendo el famoso verano en Río Negro, lo tomamos acá con la familia. Vladimir, ¿hay algo que es importante? Dentro de toda su carrera profesional, ¿cuál ha sido esa lesión más grave? Y que usted ha sufrido, que de pronto lo ha imaginado, de un torneo importante, el cual en el momento estuvieras jugando. No, gracias a Dios, lesiones graves, graves de rodillo, de tobillo, de rodilla, ni desgarro, ni tirones, solo desafortunadamente en Paraguay jugando para libertad se me salió el hombro, tuve una luxación de hombro y en Olimpia sí tuve una luxación de hombro comprometiendo la clavícula, que tuve una fisura, casi un quiebre de la clavícula, que me marginaron más o menos 20, 25 días, pero creo que en la segunda vez y la otra vez que en el Deportivo Cali también se me salió, a los ocho días ya estaba, gracias a Dios, con protección y jugando lo que era Copa Libertadores con el Cali. A propósito del Deportivo Cali, también hay que decir que Vladimir jugó en el Deportivo Cali, en el Deportivo Independiente Medellín y ahora hace parte del club Águilas Doradas, que en ese momento milita y es el lateral izquierdo de Águilas Doradas en el momento. Sí, el volante, ahora lo estoy haciendo como un volante, acompañando el volante de marca, el número 6, creo que una experiencia nueva, donde siempre quise jugar una posición que la conozco y donde en Libertad, en Olimpia, en México la hice mucho, entonces creo que ahora prácticamente, si Dios quiere, terminaré mi carrera jugando como volante 6. Y también hay que decir que usted jugó dos finales, una con el Deportivo Cali y otra con el Independiente Medellín, que desafortunadamente... Sí, desafortunadamente fueron dos finales con Medellín, dos subcampeonatos, entre comillas a la gente se le queda la última imagen de la última final donde yo erro un penal, pero creo que son cosas de Dios, Dios sabe cómo hacer las cosas, yo con la conciencia tranquila de que lo di todo, entregué mi corazón y mi alma por esa camiseta y ahora como lo estoy haciendo con Águilas, ahora esperemos el otro torneo poder hacer las cosas bien, tratar de llegar a lo más lejos porque se está conformando un grupo muy bueno, muy nutritivo y muy capacitado para poder llegar a una final del fútbol colombiano con Águilas y bueno, ya la otra final que enfrenté con el Cali fue la Liga, enfrentando a Nacional que desafortunadamente perdimos y la otra la Superliga que esa sí la logramos obtener. Cuando Vladimir Marín termine su carrera como profesional en el fútbol, ¿qué piensa hacer Vladimir? Es decir, ¿a qué se piensa dedicar? ¿Cómo piensa terminar ya su vida profesional, digámoslo de esta manera, terminando su carrera profesional e iniciando qué nuevo proyecto? No, gracias a Dios en el tiempo que estuve jugando al fútbol, logré en Paraguay obtener mi cartón como técnico de fútbol, entonces creo que eso está ahí, siempre estudiando, mirando fútbol, preguntándole a los amigos técnicos que tengo cosas tácticas, copiando entrenamiento, entonces todo eso está ahí y bueno, lo importante es tratar de seguir untado del fútbol porque es difícil dejarlo totalmente, eso va a ser casi imposible, creo que la posibilidad está de seguir dirigiendo, esperemos que lo podamos hacer y trabajando si Dios quiere ya como técnico, ayudante y ayudando a toda la gente y la juventud de Río Negro. Sí, ¿cuántas camisetas ha acumulado usted precisamente en los partidos en donde ha intercambiado la camiseta con otros futbolistas de otros clubes? No, más o menos en la colección que tengo, que tengo acá y tengo guardadas, más o menos unas doscientas y poco de camisetas tendré. Dentro de los países más lejanos que usted visitó siendo futbolista, ¿están cuáles, Vladimir? No, está Japón, está España. ¿Con la selección colombiana? Sí, con la selección jugando la Copa Kirin en Japón, en España jugando un partido amistoso contra la selección de Cataluña. ¿España? En España, sí. Entonces, son experiencias lindas que a uno le traen muy buenos recuerdos. Prácticamente todo el tiempo jugando usted internacionalmente, es viejando de un lugar a otro, jugando la Copa Libertadores, partidos internacionales, ¿cómo es ese manejo de un futbolista, Vladimir, en el caso suyo? Es decir, el cansancio, ¿cómo maneja el sueño? ¿Cómo maneja esa parte personal, Vladimir, un futbolista internacional, de talla internacional como lo es usted? No, creo que es difícil. Mucha gente piensa que la vida del futbolista es lo más fácil que hay. Eso es totalmente contrario, porque necesita unos sacrificios, esfuerzos, dejar de ver la familia uno, dos, tres, hasta seis meses, donde me tocó a mí conocer a mi segundo hijo de seis meses. Entonces, es difícil, es complicado, pero creo que es una carrera corta, una carrera de muchos sueños, es una carrera de muchos éxitos. Si hay perseverancia, si hay entrega, si hay capacidad y esa fe en Dios que es lo que le da a uno fuerza para poder diariamente levantarse uno a las cinco, cinco y media de la mañana, cuatro y media para ir a entrenar. Entonces, creo que todo es de sacrificio y creo que es una vida, entre comillas, no como normal como una persona pública, sino como un futbolista donde hay veces hay que abstenerse de varias cosas. Claro, claro. Vladimir, usted es un ejemplo para los jóvenes de Río Negro, para los colombianos, es un ejemplo para muchos, un espejo maravilloso para esas personas que vienen quizás soñando desde niños con ser futbolistas, con ser como usted y quizás pues también con esos sueños que quieren marcar la diferencia en el fútbol cuando estén grandes, de pronto los niños, los adolescentes. Ya para finalizar, Vladimir, ¿qué mensaje le envía usted, precisamente, a los jóvenes de Río Negro y a toda la comunidad de Río Negro en general? Pero, digámoslo así, enfoquémonos en el mensaje de los jóvenes que lo ven a usted como un ejemplo y un espejo para seguir esa carrera profesional en el fútbol. No, creo que uno, más que todo como rionegrero, desafortunadamente hoy los jóvenes no tienen esa motivación de tener un equipo profesional como lo estaba haciendo Río Negro acá, un equipo propio de la ciudad, creo que ese era un incentivo y una motivación extra para los jóvenes de entrenar y de seguir, donde había ese escalafón de poder mostrarse en el Río Negro, ahora no lo hay, pero independiente de eso, ojalá luchen, ojalá perseveren, ojalá no se dejen guiar por el ocio, por el tiempo libre que puedan implementar en cosas que no se deben, creo que en la vida, en el fútbol, en todo lo que usted haga hay sacrificios, hay que abstenerse de cosas y creo que yo tuve que abstenerme de muchas cosas para llegar y lograr todos los éxitos que tuve, gracias a Dios, con mucha fe en Dios y creo que ese es el mensaje, perseverancia, fe, entrega y mucho amor, mucho sentido de pertenencia y mucho corazón por las cosas que estén haciendo y más por el fútbol si les gusta. Y valga también el mensaje para que se vuelva a recuperar el Deportivo Río Negro, que es un trompolín hacia el fútbol nacional e internacional, como fue precisamente el caso suyo. Sí, sí, creo que eso es importantísimo, muy triste por eso, no es lo mismo que Río Negro esté acá, que esté Águilas Dorada, ojalá Águilas Dorada se pudiera penetrar en Río Negro y quedarse para siempre, para que así esos jóvenes tengan ese incentivo, pero bueno, esperemos, y se está trabajando para eso, esperemos que ojalá un equipo profesional pueda estar en Río Negro y así ese incentivo de que los jóvenes, los niños trabajen y tengan ese sueño para llegar muy lejos en el fútbol. Vladimir Marín, muchas gracias por esos éxitos, por esos triunfos que usted le ha dado a Río Negro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que siga cosechando muchos triunfos. Usted todavía es un futbolista muy joven, ahora milita en Águilas Doradas y tal vez quizás va a conseguir muchos más logros y más triunfos y más campeonatos, porque todavía le queda mucha, mucha tela por cortar a Vladimir Marín. Aquí le damos un agradecimiento muy especial por habernos atendido en esta entrevista. A todos ustedes muchas gracias, nos vemos en otra edición de Entrevista Río Negro. Hasta pronto, chao.